Música Aquel día me apetecía cenar pizza, pero Trollino no estaba muy convencido. Por suerte, solo tuve que insistirle un poco. Trolli, Trolli, vamos a cenar pizza, porfa, porfa, porfa. No. ¿Eh? Porfa, 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 pizza, pizza, Trolli. Que no. Por favor. Porfa, porfa, pizza, pizza, pizza. Anda, por favor, pizza, pizza. Hoy queremos pizza, porfa, porfa, Trolli. ¿Qué hacemos? No lo sé, no tenemos nada para cenar. Uh, pizza. Pero se van a cortar bien, ¿sí? ¡Claro! Como siempre. Pizza. Uh. Exe, ¿vienes a cenar? No. Siempre que salimos tengo que transformarme en perro y... Vale. Exe es aún más feo con su aspecto de perro. Por eso creo que no le gusta transformarse. Hay que ver. Con lo guapo y atractivo que soy yo, no entiendo cómo puede ser tan feo otro Mike solo por cambiar de dimensión. ¡Timba! 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 ¡Más flojo, Mike! No vayamos a despertar a Hortensia. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo? ¿Qué va? ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí a estas horas? ¡Timba! ¿Nos prestas el carro? ¿Para qué? ¡Nos vamos a cenar pizza! ¡Ah! Muy bonito, ¿no? Me pedís el carro pero no me invitáis a pizza. Pero si siempre te quedas dormido. ¡Eso no es verdad! ¡Claro que sí! ¿A que sí, Trolli? Bueno, la verdad es que... ¡Timba! ¿Eh? ¿Qué? ¿El carro? ¡Que sí, que os lo dejo! ¡Está en la parte de atrás! Trolli, ¿seguro que vamos bien? Sí, sí, creo. ¿Falta mucho? No... ¿Puedo llevar yo el mapa? No que te lo comes. ¡No es verdad! Solo me comí un poco del borde. Todo el borde. Ahora no sé ni dónde estamos. ¿Entonces no sabes si falta mucho? ¡No! ¡Ahí es! ¡Uy! ¡Qué nombre más raro tiene este sitio! ¡Ay, no! Buenas... Ambrosio, ¿qué haces aquí? Soy el camadedo. ¿Y vosotros? ¿A ti qué te parece? Queremos cenar. Pues estáis en el sitio sindicados, porque estos son de restaurantes. ¡Qué buenos! A ver, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde quedáis? ¿En esta mesa? Estás reservadas. ¿En esta? Demasiado pequeñas. ¿En esa? Demasiado grandes. Ambrosio, danos una mesa de una vez. Tomás. ¿Pero qué haces? Daste una mesa. ¿Eh? Esto no es una mesa. Es lo que se usa para que la tapa de la caja no toque la pizza. ¡Ah! Con que para eso era. Ambrosio, por favor. ¿Dónde nos sentamos? Pues... Aquí. ¿Nos das el menú, por favor? ¿Pero qué? ¡Ambrosio! ¿Qué pasa? ¡Este menú está en otro idioma! Claro. Esto es un restaurante italiano. ¡Ya! ¡Pero está en chino! ¿Y qué es? ¡Que no sabemos chino! ¡Ah, no! ¿Y entonces cómo sabéis que está en chino? ¿Pero qué? Yo... ¡Ambrosio! Vale. ¿Qué queréis saber? Yo traduzco. Pues... ¿Qué es esto? Lentejas estofadas. ¡Ah, no! Entonces no. ¿Y esto otro? ¿Lentejas estofadas? ¿Otra vez? ¿Pero si no son los mismos símbolos? ¿Sabes chinos? No. Pues te callas. ¡Ambrosio! A ver... ¿Y esto de aquí? ¿Lentejas estofadas? ¿Qué? ¿Te estás riendo de nosotros? No. ¡Este es un restaurante italiano! ¡Queremos pizza! ¿Habéis dicho que queréis cenar? ¡Sí! ¡Pizza! No es pizza. Solo lentejas estofadas. ¿Entonces para qué nos das el menú? Lo habéis pedido vosotros. Peditos buenos. ¡Tenemos hambre! ¿Puedes ponernos lentejas estofadas de primero y de segundo... Ah... ¿Lentejas estofadas? Claro. ¿En plato o en cucuruchos? ¿Cucurucho? ¿Cómo vamos a comer las lentejas en cucurucho? Con los cubier... Un momento. ¿Dónde están los cubiertos? ¿Qué cubiertos? ¿No había cubiertos? En plato. Las queremos en plato. No nos quedan. En cucurucho está bien. Matando cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de primeros... Y cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de segundos. Pasaron quince minutos. Treinta minutos. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Menos mal que las servilletas eran de papel. Falta mucho. ¡Hola! ¡Por fin! ¡Comida! No. No hay lentejas. ¿Qué? ¿Por qué? Como el restaurante estaba vacío, la cocinera se ha ido a hacer lentejas a su nieto. ¿Su nieto? ¿Hortensia? ¿Cómo sabes el nombre de la cocinera? ¿Nos has estado espiando? ¡Ambrosio! Pon algo de comer de una vez. ¡Lo que sea! Vale. Os pongo sopa de primeros y pollo con patatas de segundos. ¿Qué? ¿Tienes sopa y pollo? ¿Y nos lo dices ahora? ¡Machando sopa y pollo! Pero la sopa no era lo que esperábamos. ¿Qué es esto? La sopa estaba mojada. Pero no os preocupéis. La he secado. Creo que mejor paso al segundo plato. Yo también. Aquí está. ¿Eh? ¿En serio? ¡Qué rápido! Otto para ti, Otto para ti y Otto para ti. ¿Te lo vas a acabar? No. Ya no tengo hambre. ¡Vale! Al final de la noche resultó ser un éxito rotundo. Trolli, ¿puedes mirar el mapa? No sé dónde estamos. Pero... ¿Dónde...? ¿Qué? ¡Mai! ¿Te has comido el mapa? ¡Pues claro! ¡No tenían postre! No volvemos a sacaros a cenar. ¡Eh! ¡Que yo no he hecho nada! ¿Ah, no? ¿Y los cubiertos que hay en tu mochila? ¿Para qué los queríais si la comida venía en cucuruchos? ¿A que la...? Falta mucho. ¿Cómo lo vamos a saber sin el mapa? Eso es, que sí que falta mucho. ¿Pero cuánto? Yo qué sé, Mike. ¡Escupa el mapa! ¡Anda ya! Si es lo mejor que he comido esta noche. Y así concluyó este magnífico día. Si te ha gustado esta historia, recuerda que ya puedes hacerte con mi diario donde cuento esta historia y muchas otras. El diario de Mike. ¿Dónde está mi chocolate? Ya disponible en todas las librerías. ¡Uh! ¡Qué!